Los años 60 fue un periodo muy convulso. Los cómics que vamos a ver hoy fueron publicados entre septiembre de 1963 y agosto de 1964. ¿Y qué cosas ocurrieron por aquellos entonces? Pues por ejemplo, el 25 de noviembre del 63 se estrena el primer capítulo del Doctor Who, serie icónica de la Gran Bretaña de ciencia ficción que a día de hoy aún se emite, aunque tuvo una parada importante de varios años. En marzo de 1964 un joven grupo musical de cuatro chavales británicos un tanto desarrapados recibían el Grammy al grupo Revelación. Se trataba de los Beatles y nacía una enorme estrella, justo después de lanzar su disco Introducing the Beatles en los Estados Unidos en diciembre del 63. El 2 de abril de 1964 se lograba un hito histórico para la comunidad afroamericana. La ley de derechos civiles es promulgada en Estados Unidos prohibiendo la discriminación racial en lugares públicos. Pero si hay un hecho relevante que ocurriera de verdad en este periodo, sin duda fue este. El 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, ocurría uno de los mayores magnicidios de los últimos tiempos. El asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Momento que cambiaría sin duda la historia de la humanidad tal y como la conocemos. Y es justo en este marco histórico donde se desarrollan las tres historias que vamos a ver hoy. A saber, el tomo número 1 de La Patrulla X con el nacimiento de otra gran cantidad de estrellas. El tomo número 5 de Los Cuatro Fantásticos donde continúan sin parar las grandes aventuras de la primera familia. Y el tomo número 3 del poderoso Thor. Donde la cosa pues, pues ahora verás cómo se va poniendo ya. Y nada de lo que te acabo de contar, de los hechos históricos que ocurrieron en el mundo y muchos más, son ajenos a las cosas que pasan en estas páginas. Vamos a verlas. Qué mejor que empezar con una de mis grandes debilidades desde siempre que es, no es otra cosa que La Patrulla X. Este primer volumen con la fundación original de La Patrulla X de la mano de Kirby y Lee de la pareja, de la pareja más dicharachera de Marvel, ¿no? Porque prácticamente era lo que, lo que, lo que tenían. Entonces, era lo que estaban en la casa, ¿no? Y lo hacían prácticamente todo. Aquí nacía, pues como pone aquí, nuestro pequeño grupo de alegres inadaptados. Y nos presentaba, pues un primer lanzamiento de los X-Men, nada más colección propia directamente. No salían dentro de ninguna otra colección ni nada, sino directamente ya en su propia colección. Y venían a salir, pues con los seis primeros números, ¿no? Que salen publicados. En la contraportada, aquí los seis primeros números, con, abriendo la caja de las esencias, la verdad del, del grupo original, del quinteto original, que no fue otro que el formado por, por, por la bestia, por Hanback Hoy, por Ángel, el formado por Cíclope y el formado por el hombre de hielo, por, por Bobby Drake. Poquito después, se le uniría a la chica maravillosa, se le uniría a Jane Grey. Y por supuesto, también estaría el profesor Xavier, ¿no? Como creador de la banda, ¿no? Creador del grupo, creador ya de la escuela, en la que empiezan a entrenar ya este grupo de, de inadaptados con características especiales de nacimiento. Y bueno, la verdad es que no, no, no me había leído yo esta etapa. Yo había empezado siempre desde la época ya de Claremont, ¿no? La que se considera realmente su, su refundación, ¿no? Su renacimiento, porque si bien esta se prolongó por en torno a ochenta y tantos números, creo recordar que se prolongó, pues, llegó un momento que flojeó bastante la historia y entonces, con la llegada de, 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 de Claremont y luego con la llevada de Byrne, sin duda, la cosa ha cambiado totalmente, ¿no? El mundo de los mutantes cambiaría para siempre con el padre, con el padre mutante, ¿no? Que fue Claremont y con todo lo que creó. Pero los mimbres de todo, realmente surge aquí. Porque aquí, si hay una de las cosas, si hay una de las de este cómic, de estos inicios, es que aquí se definen las personalidades de absolutamente todos. Se definen las personalidades de Xavier, de Jim Gray, de Cíclope, de todos, de todos. Incluso en este primer número, que ya sale Magneto, ya aparece Magneto en el primero de todos, ¿no? Ya con, como es antagonista, como esa persona también con poderes especiales y desde el minuto uno ya con esa manera de ver las cosas diferentes, ¿no? Entre ellos, entre, entre profesor Xavier, o sea, siendo, por decirlo así, homo superior en los dos, siendo los dos, teniendo los dos características especiales, pero ya con maneras de ver la vida totalmente diferentes. Y eso se, se define ya desde el número uno, o sea, las ideas bien claras desde el principio para aquí, aquí que nadie se nos lie, ¿no? Y eso me parece, la verdad es que es muy bien, me parece fantástico todo eso. El dibujo, la verdad es que está a buen nivel también para la época, ¿no? Estamos hablando ya, lo habéis visto en la entandilla, estamos más o menos mediados finales del 63, principios mediados de 64, que es la época en la que se lanza todo esto, y ya pues Marvel ya lleva un rodaje, ya lleva unos cuantos años, y la verdad que la mano de Kirby pues se va notando que está bastante acostumbrada ya a estas lides, ¿no? Cosas a destacar del cómic, más allá de las historias que tenemos, que bueno, aquí nos encontramos pues con el desvanecedor, con la mole, y sobre todo en el, en la grapa número 4, vamos a buscarla, aquí la tenemos con la llegada, ya lo digo que desde un principio, desde un muy buen principio, lo tenemos aquí ya, la llegada de la hermandad de los, de los mutantes diabólicos, ¿no? En Cabezas por Magneto, que por supuesto se enfrenta a ellos y es derrotado y demás, y aprovecha para, en segundo plano, para montar su banda, donde tenemos ya a Sapo, tenemos a, a, a la Bruja Escarlata, tenemos a Mercurio, tenemos a Mente Maestra, junto con Magneto, ¿no? Es el otro quinteto que se forma, como quinteto antagonista absoluto de los otros cinco, ¿no? Aunque realmente son cinco más el profesor Xavier, serían seis los que se, se oponen, ¿no? Y, y ya digo, eh, toda la historia, todo es muy dinámico, se disfruta bien el color, la verdad es que es súper vivo, se lo podéis ver, ¿no? El color es, es súper intenso y súper vivo y se disfruta mucho, es todo, las tonalidades que tiene, está muy bien. Lo único, así un poquito destacable, eh, que marca diferencias, ¿no? Es, es el tono en el que se hablan todos aquí, eh, eh, todos los que son jefes, o sea, tanto Xavier, como Magneto, como en los momentos que Cíclope se pone a mandar, son todos ultra autoritarios, son todos de, te doy 15 segundos para aparecer aquí o atendernos a las consecuencias, venga, tal, son todos muy Sargento Semana, son todo, todo va en ese plan, ¿no? Y eso, la verdad es que resulta muy chocante, ¿no? Bueno, es decir, chicos, podéis relajaros un poco, ¿no? La vena del cuello y tal, bajarla un poquito de intensidad y eso es un poco lo que más choca, aparte, evidentemente, del machismo autoral y absoluto que destilan estas páginas, o sea, aquí la, la, esto hoy en día sería totalmente inconcebible, forma parte del pasado, forma parte de la vida, de cómo era la vida hace, hace 60 años y evidentemente el marcaje que le hacen a Jean Grey continuamente, todos los tíos que pasan por su lado, la verdad es que no tiene ni nombre, ¿no? Oye, pero bueno, ya sé, como, por decirlo así, como, como gacela rodeada de leones, se desenvuelve como buenamente puede y sabe y la verdad que sale prácticamente de todos los envites, sale muy bien parada. Tomo súper recomendable, tomo cargadito de historia, cargadito de, 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 bueno, ya digo, de historias entretenidas y demás, como son todas estas, ¿eh? Que tampoco son, pueden llegar a resultar altamente aburridas para mucha gente, porque la verdad que la dinámica, y esto me lo oiréis decir muy a menudo, la dinámica de manera, la manera de contar las historias siempre es la misma, es muy lineal, se presenta la amenaza, todo el mundo va allí, le escanean, se recuperan y ganan, ¿no? Siempre es la misma historia, se mantiene el mismo esquema continuamente y llega a ser aburrido, ¿no? Llega a ser aburrido porque no ves, además son muy poco continuistas, van dejando muy pocas migas de pan por el camino, cosa que ya más adelante pues se irá corrigiéndolo, pero por lo pronto, pues ahora mismo las historias pues son las que son. Ya digo que en este caso en concreto de los mutantes, el valor histórico es absoluto, no hay que dudar de nada del valor histórico, y eso es lo que hace que se vaya a llevar cuatro caquis por mi parte, ¿no? Porque soy súper amante de los, de la familia mutante, de la patrulla X, y estos orígenes reales antes justo de la refundación por parte de Claremont, me parece, vamos, que tiene que estar en tus estanterías, sí o sí, no hay alternativa. Bueno, continuamos con el tomo número 5 de la primera familia de los 4 fantásticos, con este anuncio ya aquí que habla de los Vengadores, esta página principal, la portada, donde se los ve a todos actuando junto en Cuchipandi, que ahora llegaremos a esa parte, y la verdad que tomo muy interesante, esta colección va, va, además nos estamos acercando peligrosamente ya a la época en la que, en la que va a aparecer Galactus, nos queda cada vez menos, y ahí es cuando las historias se van a alcanzar, van a, van a ascender a otros niveles, y esto se va a volver muy, muy chulo de leer, pero de momento nos tenemos que medio conformar, que tampoco está nada mal, pues bueno, tenemos una historia un poco así con un villano random, como es el aborrecedor, con este hombre que viene aquí como un capirote, como escapado del Cucu Clan, o yo que sé, o de la Semana Santa de Sevilla, y tiene pues desde su República Bananera, pues un plan maquiavélico, pues para controlar a la humanidad, ya sabéis que aquí todos los malos que salen, lo que quieren es controlar a la humanidad, someter al hombre, o que los Estados Unidos les den 50 millones de dólares, ¿no? Siempre, más o menos, es la misma matraca, es todo ultra infantil, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Prácticamente los mantras son así, aunque ya digo que ya estamos aquí en este tomo 5, y ya como ya empiezan a tener bagaje, ya empiezan a tener historias, ya se va viendo como todo va avanzando un poquito, un poquito mejor. Hay una cosa súper interesante, que me encanta, que aparece justo con el regreso, en esta segunda grapa, con el regreso del hombre topo, y es que Stanley atendió a una petición que le hicieron insistentemente, sobre que, por favor, que su Storm, sus poderes sirvieran para algo, que no fuera solamente que se desapareciera, sino que su poder de invisibilidad, ese poder, hiciera más cosas, hiciera algo más, ¿no? Y atendiendo a esa petición, la verdad que le da un giro de tuerca a los poderes de su Storm, y es cuando, en esta grapa, en conjunto con el regreso del hombre topo, que es algo muy interesante, como podéis ver aquí, ya empieza ella a proyectar campos de fuerza, a empezar a doblegar, a hacer escudos, convirtiendo el poder de su Storm en un arma alucinante desde este momento, o sea, el giro que le da la manda prácticamente al número dos de poder, porque para mí después de Red Richards, sin duda, y por lo menos en esta época, ¿no? Luego más adelante a lo mejor la cosa cambia, pero realmente la persona más poderosa, y Red Richards no es su poder de ser elástico, sino su cerebro, realmente la persona más poderosa de aquí es su Storm, o sea, lo que su Storm es capaz de hacer, su Storm puede hacer un campo de fuerza dentro de tu cuerpo y pararte el corazón, y matarte, o pararte el cerebro, o lo que quiera hacerte, o sea, el poder de su Storm es inconmensurable, y ya digo, a nivel de poder, el único que le gana es Red Richards por su poder mental, por la capacidad cerebral que tiene, porque realmente Ben Grimm rompe cosas, aplasta cosas, y, ¿qué queréis que os diga la Torcha Humana?, por si hace muchos fuegos y da muchas vueltas por el aire, pero ya está, o sea, realmente el personaje más poderoso, sin duda, bajo mi punto de vista, siempre va a ser su Storm, y justo en esta grapa, junto con el regreso del hombre topo, es cuando ella empieza a desarrollar su campo de fuerza, que ya le resultan muy útiles, también contra la campaña esta que tiene el hombre topo de someter también a los cuatro fantásticos, venganse por ellos, además en una, en un, se desarrolla una historieta muy curiosa, está muy bien, está muy entretenida esta del hombre topo. Luego pasaríamos a otra historia, bueno, el retorno del Doctor Doom, que también está muy bueno, sabéis que viene, va, viene, va, lo manda en el espacio, se escapa, vuelve, aquí utiliza un tema de control mental, saca a varios presos de la cárcel, ¿no?, y los utiliza replicando los poderes de los 4F para enfrentarse a ellos, ¿no?, y un poco anularlos, ¿no?, contrarrestarlos, y está muy bien, la trama está muy bien. Luego viene una grapa así un poquito, un poco moñas, ¿no?, que es esta, la del personaje este, el extraterrestre, este que aparece aquí, que es un, el infán terrible este, es una historia un poco así, es lo más flojo, ¿no?, que tienes en el, en el tomo, pero es el aperitivo, te lo lees así un poquito de pasada, tiene mayor misterio, y es el aperitivo para lo que vendrá después, que es la llegada de Hulk, y el enfrentamiento entre Hulk y la cosa. Aquí quiero, quiero hacer un, un, un pequeño parón, porque, y corregirme en comentarios si me equivoco, este es el primer gran enfrentamiento entre los 4 Fantásticos y los Avengers contra Hulk, el primero del que serían un montón, el primero de lo que sería la futura World War Hulk, los cimientos de la futura World War Hulk, porque además se desarrolla en una grapa doble, y eso ya hace que cambie ya, que esto ya empiece a notarse, lo que vengo diciendo que falta poco para que esto empiece a tomar tal, aquí ya empieza a tomar, a tomar ese cariz, porque tú coges esta historia, y os juro que si coges esta historia no la podéis soltar hasta acabar, y eso es lo que Marvel hace, lo que Marvel consigue con el paso del tiempo, que tú te enganches a un tomo y que pares porque te caigas de sueño, o pares porque tienes que comer, o tienes que irte a trabajar, o yo que sé, porque lo devoras, y eso es lo que me ha pasado a mí con esta parte, cuando se desata el caos porque están buscando a Hulk y dónde está, y además Hulk está obsesionado porque quiere encontrar a Rick Jones, y piensa que le han lavado el cerebro a Rick Jones, a su gran amigo, a su gran protector, al que le ayuda a esconderse y toda la historia, y entonces está súper enfadado, y quiere ir a por los Vengadores, porque son los Vengadores los que le han lavado el cerebro, y claro, ocurre el gran conflicto, y es que Ben Green está batallando contra Hulk, junto con los cuatro fantásticos, y llegan los Vengadores y se monta un lío de jurisdicciones, en fin, muy Civil War, todo, es todo, lo maravilloso de esto es haber leído todo lo que ha venido después, gran parte de las cosas que han venido después con el paso de los años, y darte cuenta que todo nace aquí, que todo nace aquí, que aquí ya se sabía, o sea, que aquí ya se pensaba de esa manera, estamos hablando 63-64, y ya se pensaba de esa manera, ya se tenía esa visión de crossover absoluta, esa visión de mezclarlos a todos, de que se liaran aquí los grandes berenjenales, y es fantástico, te lo pasas súper bien leyendo esto, ya digo que con las mermas de la historia, que con sus sesgos políticos, con sus cosas de la época, con todo eso, todo eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta, pero digo que esta parte de Hulk es fantástica, de verdad, eso y los poderes de Sue, para mí, canela, canela pura, crema pura, y por esa razón esto se lleva sus cuatro kakis, cuatro y medio va, le vamos a dar cuatro y medio por lo de Sue, y por este primer mini crossover que se plantea al final del tomo. Y llegamos al tercer tomo, al tomo 3 de Thor, con la encantadora y el verdugo, que lo tenemos aquí en portada, pero bueno, al final con nuestras, en este caso, siete grapillas, todavía metidas dentro de Journey into the Mystery, que se seguía publicando Thor dentro de, aunque si os dais cuenta, hay una pequeña transformación, a ver si se ve, igual se ve mejor aquí en la parte de detrás, donde podemos ver que aquí Journey into the Mystery está resaltado, está en grande, pero llega un momento en que se dan cuenta de que Journey into the Mystery, vamos a ponerlo aquí en ya pequeño, porque lo que contamos ya es la historia de Thor, porque las ventas van mejorando, todo va subiendo, y entonces menos Journey into the Mystery y más Thor, se va viendo hasta que al final termine por desaparecer lo de Journey into the Mystery y se quede todo en la historia de Traet. Bueno, aquí estamos en los números de Journey into the Mystery de 101 hasta el 107, 101 hasta 107, quiero que quedéis con esto porque tiene mucha relevancia para lo que os voy a contar, es bastante importante. Aquí planteamos ya, igual que dije que en el primer zumo fue terrible, yo creo que es una de las peores experiencias lectoras de los últimos tiempos que he tenido, aquí las cosas ya van cambiando, también lo mismo, también van cogiendo su velocidad de crucero, aquí tenemos ya el drama de Jean Grey con el Dr. Blake y con Thor, con ese triángulo, su triángulo amoroso, porque Thor y Blake son la misma cosa, pero tienen ahí ese rollete, esa historia totalmente bloqueada y censurada por Odín, por el padre de todos, porque se opone frontalmente a que Thor tenga una relación con una humana mortal, antes muerto que perder la vida, eso no lo va a consentir jamás, y claro, eso le plantea un dilema terrible a Thor, tanto a Thor como al Dr. Blake, porque ama locamente a Jean Grey, y eso va a ser muy relevante para lo que va a pasar en pocos números más adelante. En estos momentos, bueno, aquí aparecen con su, bueno, Loki, 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 eso vamos a tenerlo una y otra vez, pero se hace súper entretenido esto por esto, porque sigue apareciendo, realmente las historias son un poquito reguleras, porque, vuelvo a decir lo mismo, Loki cojo los poderes de, un trozo de los poderes de Odín, y voy a joder la vida a la Tierra, mientras Odín va a la Tierra, no sé qué, o estoy aquí y le borro la memoria otra vez a Thor, y tal, es un poco el rollo de siempre, ¿no? Pero, las historias de la infancia de Thor, y en estos números que se empieza, por ejemplo, también a introducir, Thor se enfrenta a la muerte, todo esto, además en este diseño de viñetas, de cuatro, que suele hacer Kirby continuamente, y también vemos, por ejemplo, los inicios de Heimdall, con el Bifrost, cómo llega Heimdall allí a, a estar en el Bifrost, cómo pasa un proceso de selección, en plan Gotalen y esas cosas, ¿no? Para conseguir llegar al Bifrost, o cómo, o por ejemplo, también tenemos el origen de, de, de Valder, de Valder el Grabo, que va a ser un personaje tan sumamente importante, a futuro en la vida de Thor, va a ser uno de sus, de sus amigos, de sus personas de confianza, que lo va a tener ahí siempre, dentro de, de su grupo, de su grupo de, de gente cercana, De su grupo de gente de cerrados. Muy importante, aquí tenemos Gargola, tenemos a, bueno, Gargola sale un poquito más adelante, aquí tenemos a Snake, y tenemos a, a Mr. Hyde, tenemos a estos rivales que vuelven, y que se asocian, empiezan a asociarse para compartir sus poderes, para luchar contra Thor, siempre tenemos a Blake, que con el tiempo muy controlado, por, por ellos, el tema de la transformación, y toda la historia, y llega Gargola, también aquí, aquí un poquito más adelante, convertiéndose también en uno de estos villanos, que va a ser bastante recurrentes, ¿no? Que lo tenemos por, por aquí, al, al final, estará, estará Gargola. ¿Por qué, por qué es relevante todo esto? Es relevante porque, Walter Simonson, dentro de, de, de muy poco tiempo, dentro de escasamente 8 o 10 números, empezará a leer, de forma ávida, a su temprana edad, de 12, de 18, de 12, no, de 17, 18 años, cuando él llega a la universidad, empezará a leer de forma ávida las historias de Thor. Eso estará en torno al Journey to the Mystery número 120. Ahí se plantea, probablemente, el inicio real, donde Jack Kirby y Stan Lee, empiezan a hacer cosas increíbles con Thor. Lo hacen ya desde muy pronto, y es donde enamora, y donde Thor desarrolla, el principio de su gran mitología, el mayor conflicto con Jean Grey, la primera muerte de Jean Grey, todo aquello, de Jean Grey, de Jean Foster, de, 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 de Jean Foster, todo eso que le va a venir, o sea, Jean Foster va a morir 50.000 veces, como mueren todos los personajes, ya lo sabemos, y todo ese primer gran desarrollo de todas esas historias, van a venir ahora, al principio, queda prácticamente nada, para eso estamos en la, en la grapa, en el tomo número 3, lo veis aquí, el tomo número 3, eso nos va a llegar probablemente ya en el tomo número 5, si no en el 5, en el 6, vamos a tener ya, todos esos grandes arcos, nos faltan dos números, para llegar a esa parte, en la que Walter Simonson, se enamoró de Thor, y después parió, a partir de los años 80, probablemente una de las mejores etapas de Thor, de todos los tiempos, que escribió y que recopila también Panini, en dos tomos, en Marvel Heroes, y que lo podéis conseguir, con una etapa realmente, que os recomiendo, a mil, a mil, que son los, a partir de los números 300 y pico, ¿no? de Thor, y todo eso que lo hace Walter Simonson, tanto en el dibujo, como en el guión, las dos cosas, y eso le queda muy poquito, para llegar a esa parte de la mitología, donde realmente va a adquirir, Thor, todo el caché, y toda la relevancia, que se merece, ¿no? por decirlo así, así que tomo también muy interesante, y tomo al que le voy a dar también una buena nota, porque me ha gustado, me he entretenido, me lo he pasado muy bien leyéndolo, ya no me aburre Thor, por suerte, y creo que este se va a llevar, vamos a darle cuatro caquis también, aquí voy a ser generoso, y le voy a dar cuatro caquis, porque creo que, 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 que me empieza a poner palote, todas estas historias, la verdad, me empieza a gustar, la mitología, empiezo a tener fondo de armario con todo, y creo que se lo merece, muy bien merecido. Grandes historias estas que tenemos aquí, donde se inauguran también, por ejemplo, en el 64, los Juegos Olímpicos de Tokio, la primera vez que se hacían unos Juegos Olímpicos, en terras asiáticas, eso también está ocurriendo, justo cuando estas historias ven la luz, o cuando el gran Ray Bradbury, en febrero de 1964, publica sus crónicas marcianas, ese libro de ciencia ficción, que si no habéis leído, no sé qué estáis haciendo con vuestras vidas, que es imprescindible, pues fijaros qué época, fijaros qué época más increíble, esta que se está viviendo, junto con la publicación de todos estos números. Y te toca a ti, ahora decirme que te han parecido esas historias, pónmelo en los comentarios, dime si te gustan o no, como siempre, y mientras tanto, sé feliz, cómete las verduras, y me marcho porque he quedado. Hasta otra, adiós.